¡Hola amigos de Dragon Ball! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Justo en la llegada de Vegetta y de Nappa, creo que se llama el otro Y bueno, no lo habéis visto, pero nos han dado una experiencia con Goku Que por lo menos estoy en el nivel 80 o algo No estoy en tanto nivel, pero... pero sí Ahí está Vegetta y su amiga Y su amigo, jeje, su amiga Lucha contra un dúo peligroso Aunque han dicho algo de Saiyans en japonés, pero bueno Bueno, veremos a ver, con que esto es la Tierra, no está mal Y ahora qué dice, a ver este, este solo sonríe, ¿no? Nappa, deberíamos ir a presentar nuestros respetos a esos idiotas, ¿no? Yo creo que sí Uh, ya verás, a ver lo que hace este Menos mal que nos ha sacado solo el dedo de en medio, porque vamos ¡Bum! Claro, es que son Saiyans, tío Han destruido toda la ciudad Por desgracia Lo primero es lo primero Buscaremos el mayor nivel de poder Seguro que así encontramos Al asesino de Raditz Lo que pasa es que ahora solo van a encontrar a... Eso, solo van a encontrar al hijo de Kakaroto ¡Oh, qué bueno! Luego quiero ver la... La escena de Vegetta, tío La de... ¡It's over 9000! Oye, igual solo lo pongo en inglés para eso Se aproxima alguien muy fuerte Debo advertírselo al... Al señor Piccolo Bueno, no te creas que nos han dado poco nivel también a Piccolo, ¿eh? Duelo a muerte inminente Vamos a ver primero si tengo, como os digo Alguna zona de... Alguna misión secundaria no tengo O sea, solo tenemos que... Solo podemos ir allí directamente, ¿no? Mira, ya me he cargado las torres, de hecho Del Red Ribbon Pues nada Vamos directamente a donde Piccolo-san Ahí está ¡He caído justo en el haz, eh! Mejor que al culo de imposible Sí, lo ha tenido que sentir él también Van a venir directamente a por nosotros ¡Uh! Mira a Krilin ¡Eh! Piccolo, ¿cuánto tiempo? Eres de una de las personas que estaba en casa del Maestro Rosy Sí, soy Krilin Vaya, cómo has crecido, ¿eh? Eres igual que Son Goku cuando era pequeño La verdad es que todos los hijos de Goku son iguales ¡Ya han llegado! Bueno, faltan Yamcha y... Tenzin Han, ¿no? Con Chaos Bueno, veremos a ver Vaya, vaya Parece que estabais esperándonos ¡Oh, my God! Esto es una de las... De las escenas más míticas también de Dragon Ball, tío Es... Te recorren... ¡Oh! Te recorren los escalofríos por el cuerpo cuando la vives Sí, tú eres un Namekiano Lo que pasa es que, claro No tendría ni idea ¡Ah, ya lo entiendo! Poseen una extraordinaria capacidad de lucha y habilidades mágicas Tú debes ser quien creó las bolas de dragón de las que nos han hablado ¡Sí! Sí que las creó él Bueno, de su parte buena, ¿no? Que es Cami Ya sabéis que se separó y se quitó todo lo malo Cami Y bueno, pues salió Piccolo Luego Piccolo rejuveneció Bueno, rejuveneció Salió del... Del malo, ¿no? O sea, salió como un huevo y luego salió Piccolo de ahí Siento decirte que no fui yo quien creó las bolas de dragón ni nada de eso Mi especialidad es la destrucción Y si soy como una mosca, ¿por qué no me aplastas? Bueno, está flipado el Piccolo, ¿eh? ¡Sota! Bueno, esto ya no puedo repetirlo Parece que tú y yo hemos pensado lo mismo ¡Vegetamo! ¿Qué ha hecho? Anda, ¿y esos? Estos tipos parecen muy fuertes De esos ya ni me acordaba, tú Sí que es posible que saldrían, ¿sí? Bueno, por fin llega Anda, que con zapatillas de casa llega Yamcha, tú ¿De quién hablaba Puar? Tú eres el líjico de Son Goku El único y inimitable, pero qué flipado, tío Bueno, he esclavado a él Sí, es Son Goku en miniatura Encantado de conoceros, me llamo Son Gohan Son Gohan ¿Cuántos mequetrefes más se unen a la partida? Bueno, supongo que habrá que cargarnos A los pequeñitos esos, ¿no? ¡Ay! ¡Qué majete Gohan! Tú, te van a meter una leche Y vas a acabar más fastidado en el suelo Si es que ya no pueden hacer nada Después de esto ¿Qué vamos a estar? Contra... Ah, vale, tenemos dos contra dos, ¿o qué? ¡Ostras, ostras, 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 tú! ¡Madre mía, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! Le he dado al que se ha puesto en medio al tonto Es que vienen todos a por mí, ¿eh? Bueno, me han roto la guardia al final, claro Si es que no me extraño ¡Uh! ¡Madre mía, tío! Vale, uno fuera Vale, otro fuera, ¿no? ¡Ay, miércoles! ¡Me he equivocado! ¡Ah! Ah, miércoles Me estaba defendiendo ahí Espero que luego no estemos con esta vida Porque Ostras, ha sido... La verdad es que no me extraña que me hayan dado una A, eh Ha sido complicada la lucha, cuanto menos Bien, ¿quién es el siguiente? Dejádmelos a mí, se van a enterar, vamos allá Bueno, Yancha, eh, está todo flipado, tú Solo queda uno, ¿no? Saibaman, se llama Toma el Kamehameha, tú Que le ha echado Bueno, creo que vuestros monstruitos no son tan fuertes como pensabais Espérate Espérate que resucita o algo Uy, ahí está Ahora explota Ah Menudo tonto el Yamcha, tú Claro, te ha pasado lo que ha pasado, por flipado Bueno, le puedo dar una... Una aba de esas, ¿no? No tienen abas de... De donde Kamisama De esas de las que te recuperan la vida Creo que es hora de acabar de esto Estaba harto de empezar Estaba harto de esperar, perdón, no de empezar Vamos a ver, porque yo no sé si ahora vamos a estar con la vida que nos ha quedado, eh Sí Lo bueno es que también tenemos esto Así que le voy a meter, pero bien Lol, la leche que me has soltado tú Es que no sé cómo se continúa, tío Uf, míralo, eh Vale, vale, he recuperado la vida ahora ¡Ostras! Uf, vale, o sea, que hay que escaparse siempre que puedas de ahí, ¿no? ¡Oh, qué asco, tío! ¡Ahí está! ¡Oh! Si es que no puedo hacer nada, tío Eh... Trirrayo podría ser No les he dado Míralo, tío, si es que me quita Lo más fuerte, tú Menudo tonto, o sea Vamos con la bengala solar de Krilin ¡Qué asco, tío! Tío, cómo las esquiva Tío, cómo las esquiva Eh... Trirrayo Ah, no le he podido dar No pueden darle ninguno de los dos ¡Oh, wow, 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 wow! Estaba esperando, tío ¡Ah, lo hemos matado ya! ¡Perfecto! 4.736, tú Vale, Tenzinhan Han subido todos al nivel Bastante alto Podéis daros todos por muertos ¡Qué asco lo del ataque ese, tío! O sea... ¡Oh! ¡Que le ha cortado el brazo! ¡Hombre, imagínate! ¡Hala, otro también muerto! Está usando la telequinesia esa, ¿no? Pobre Chaos, tío ¡Oh, se ha autodestruido algo, ¿no? Pero le ha conseguido hacer algo ¿O no? Vale, le ha dejado un poco fastidiado Pero vaya Me ha gustado, pero... Te vengaré, lo juro No dejaré que tu muerte sea en vano Madre mía, qué momentos más Tensos, ¿eh? ¿Se ha hecho el sorprendido de verdad, o...? Te crees muy fuerte, ¿verdad? Hombre, pues te ha fastidiado un poco, ¿eh? No te creas Esto es imposible ¿Y a ese también se lo llevan, o qué? Y ahora, bueno, Krilin también Le va a pasar exactamente lo mismo Y en teoría van todos a... Entrenar con Kaiosama, ¿eh? ¡Goku! Pues sí, Goku ¿No se estaréis refiriendo a Kakaroto? Pues sí, se están refiriendo a Kakaroto Señor Vegeta ¿Y a ti qué más te da? Ah, lo imaginaba Supongo que lo han resucitado con las bolas de dragón Pues no, todavía no lo han resucitado Sí, no me equivoco Apenas puedo luchar contra un megetrefe como Raditz Vais a flipar con Goku, hombre Ahora es mucho más fuerte, estoy seguro Vais a suplicar que no os mate ¿Me oís? ¡Se lo suplicaréis! Ah, Vegeta no suplica nada Mira, ¿eh? Hasta Piccolo se pone de su lado Y este también es un Saiyan, ¿eh? Es que estando calvo me parece... Me parece la leche, tío Él vendrá, mi padre va a venir Ahí está, Son Gohan Entonces supongo que le vamos a esperar, ¿no? Solo tiene tres horas, ni un segundo más ¿Tres horas? ¿Y el otro qué le pasa, tío? Voy a divertirme un poco Me he dejado llevar un poco Ostras, ¿eh? No enfades a Vegeta que te revienta Ese zoquete está temblando O sea, imagínate No me podemos perder al más pequeño Estoy convencido Y vente una vez Pues debe de haberse hecho bastante fuerte Porque me han dado como 140.000 de experiencia o algo, tú Las tres horas más largas Habla con todos para averiguar Qué puedes hacer con los... A ver si hay alguna... Misión secundaria No hay ninguna Hay bosses de los que no me quiero ni acercar La verdad Vamos a hablar con estos Uy, 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 me he equivocado, perdón Ahí, perdón Que me paso ¿Quieres que te arranque la... Madre mía, tú ¿Te has pensado de esperar a Kakaroto? Vamos a ver, Krilin ¿Dónde estás? Justo cuando más lo necesitamos Piensan destruir todo el planeta Debería de marcharte si las cosas se ponen feas Si tú mueres, Kami muere, ¿no? Si esto pasa Podemos despedirnos de las bolas de dragón Pero muere... También, ¿eh? Va, no necesito tu compasión Concéntrate en la victoria Piccolo es la leche, ¿eh? De todas maneras Pasaron casi tres horas Pero todavía no había señales de Goku Pues nada Habrá que luchar ya contra ellos, ¿no? ¿O qué? Igual lo que voy a ir es a comer por ahí, ¿sabéis? Para tener el bonificador Ahí, por ahí hay una hoguera Perfecto ¿Sabéis? Comemos Y... Venga, vamos a cocinar Más que nada para tener buenos bonificadores, ¿sabéis? Carne magra de dinosaurio ¿Esto qué nos da? Tres ataque aquí Buah, esto sí está muy bien, ¿eh? Y luego quizá en objetos puedo poner más cosas Muy bien ¿Ves? Tres por ciento de ataque aquí Parece una chorrada, pero... Pero, ostras Eh... Objetos Vita bebida M Oh, lo, lo, ¿y esto? Vale, vita bebida M No, pero quiero asignárselo Vale, guardar en paleta Ahí está Vale Bueno, ahí mejor, ¿no? En la cuatro Perfecto Yo creo que ahí puede estar bastante bien Muy bien Y ahora que ya tenemos todo esto Pues ahora sí que podemos... No, no, ahí no Vale, ahí ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? Bueno, madre mía, tú Otro menos Y fuera Menos mal, tío Porque no quería luchar contra ninguno Claro O sea, no quería luchar contra ninguno Más que nada porque luego pasa lo que pasa Que me quedo sin vida o algo Y se nos acaba el tiempo Eh... Investigar la zona O sea, tengo que hacer algo En teoría Pues si es que no quiere No sé qué quieren que haga, tío Las tres horas más largas ¿Qué puedes hacer con los siniestros Saiyans? Pues yo creo que no se puede hacer nada más Pues yo creo que no se puede hacer nada más, eh Vamos a decirle que no esperamos más Espera, voy a guardar primero Pero tiene demasiado medio para venir Vais a sufrir como nunca, imbéciles Bueno Tenemos a Gohan No pasa nada Esa energía Es increíble Es enorme Y me resulta familiar Solo Son Goku puede tener una energía tan potente Dicen la verdad Enseguida se abremos Un nivel de 5000 Depresa, mata a esta chusma Si se alían con Kappa Pueden darnos problemas O sea, ahora tenemos que luchar contra Nappa Lo mataremos, supongo Entonces la leyenda debe ser cierta Si muere, perderemos a Kappa Y las bolas de dragón Derrotarme, eh Este chico es la monda ¡Cómo mola, tío! ¡Vamos a luchar contra Nappa! Que se ha puesto un poco tonto, eh Yo creo Vale, yo solo contra él, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, está Piccolo también, eh Pero vas a flipar ahora Nappa de las narices Toma más en con tu cara Asqueroso Ahí, no sé Es que no sé a dónde le tengo que dar La verdad Bueno, se lo ha comido entero el Masenko Por lo menos Mira, luego no le hemos quitado nada todavía, eh Eh, venga la solar Eh, cañón De haz especial ¡Ostras, ostras, ostras! Bueno, 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 bueno Vamos a usar No voy a usar nada, tío Alas, asqueroso Buah, 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 nos va a pegar ¡Ah, la hemos roto, eh! ¿Veis? Otra vez, tío Esto me da un asco Cuando pasa Pues que, ¿qué hace el pavo este, tú? Ostras, nos he dejado a todos, eh Venga la solar Cañón de haz especial Ahí está Bueno, se lo han mandado a, eh Bueno, es que me han pegado bastante, yo creo Me han pegado bastante, pero vamos Pero le va ¡Oh, se va a poner Piccolo en medio! Bueno, Piccolo en teoría también Claro, en teoría también acaba donde callo, eh No, creo que también lo entrena, si no me equivoco ¡Qué guay, tío! ¿Veis? Es que hacía tanto que no veía la serie Que mola, o sea, ves todo lo que pasa y mola un montón Mira, lo Piccolo aguantaba ahí como un campeón ¿Veis lo que os digo? Quiere a... Quiere a Son Gohan Está claro Quiere a Son Gohan un montón Bueno, todas una A Pues bueno, pues una A ¡Fuera de aquí, Son Gohan! Ya veis, o sea Tiene que venir ahora a Yagoku, eh Tiene que estar a puntito de llegar Pero bueno, señor Piccolo ¿Por qué lo ha hecho? Y tiene que ver Tenemos que luchar contra Vegetta en breve, supongo Cállate y corre Pobre... Pobre Piccolo, eh Como se ha sacrificado por él Bueno, y esto lo habrá escuchado Pelucho del Maestro Korin Los Saiyans y Nappa Los Saiyans, Nappa y Vegetta llegan a la Tierra Ante su crueldad y su abuinable No he podido leer más Unos minutos antes Vamos a ver qué lía a Goku ahora ¿Ah? ¿Qué viene el Kami-sama a decirle algo al tío este o qué? A Yemma ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Rápido, agárrate a mí! Bueno Bueno, ese joven ha conseguido volver al planeta de Kaito De Kayo Perdón ¡Vale, vale, vale! Kayo-sama, vaya Dime que dan alguna alubia de esas De las... De las que te recuperan ahí al tope ¡Confiamos en ti! ¡Uh! Tengo muchas ganas de ver a ver De ver a ver qué pasa con Goku, eh El señor Popó Mira, pues parece que la comunidad Esta, que no tenemos ni idea de qué ¡Ah! De los dioses señor Popó Muy bien La comunidad de los dioses señor Popó Desarrolla esta comunidad Para obtener más Orbes Z Y otros objetos de combate Perfecto Objetos ganados en combate Un 5% Vale Pues está muy bien Creo que Kami y Yemma Se podían meter en esta... En esta comunidad Si no me equivoco Así que intentaré quitarlos Y pasarlos a otra comunidad ¡Oh! Llega ya Son Goku, eh Muy bien Pues está yendo Son Goku Son Goku contra Vegeta Ahí está Obviamente Teníamos que llegar ya de una vez Claro Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy En el siguiente nos Enfrentaremos a Vegeta Y todas las cosas que Que pasen Así que lo veremos en el siguiente ¡Adiós!